¿Qué pasa mis amigos? Aquí es su amigo el Coteñito Parma como siempre saludándole. Oiga, este video es para mi suegra, suegrita del alma, suegrita querida. Yo nomás quiero decirle por este medio que yo la quiero te mucho. Yo la quiero como una estrella, bien lejos hijo de la chingada. Nos vemos amigo.